Ya va a seguir desarrollando la respuesta, la dinámica nos exige irnos de inmediato en vivo hasta la Plaza Bolívar. Allá está nuestro compañero Carlos Rebete, ya tenemos la señal en nuestra pantalla. Carlos, te saludamos. A continuación, Igno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!